En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El linda tú eres entre todas las mujeres, y el venido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Sabemos todos que el Papa Francisco, ha convocado a la iglesia entera, para el año de la misericordia. Sabemos también, que nuestro Señor Jesucristo, se manifestó a una santa religiosa, Sor Faustina Kowalska, y le dio maravillosas enseñanzas, profundas enseñanzas, sobre la misericordia. Quienes deseen ahondar en esa enseñanza, pueden buscar una obra que se llama El Diario, de Santa Faustina Kowalska. Pero unos siglos antes, el mismo Jesús, le había hablado a otra santa religiosa, Santa Margarita María Alacoc. Y también a ella le había hablado de la confianza, y del amor, y le había mostrado su sagrado corazón. Y es muy bueno que relacionemos, la misericordia, el corazón de Cristo, la pasión de Cristo, las llagas de Cristo. Observemos como, Santa Faustina Kowalska, nos enseñó a orar, diciendo, por su dolorosa pasión. Ven misericordia, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Es muy hermoso, porque con una palabra tan sencilla, se está mostrando el vínculo irrompible entre el dolor y el amor. En la coronilla de la misericordia, decimos 50 veces esa frase. Por su dolorosa pasión, esa es una referencia a las llagas. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esa es una referencia al amor y a la misericordia. Hay un vínculo precioso entre el dolor y el amor. Así nos lo enseña Santa Faustina Kowalska. Algo parecido le sucede a esta bendita religiosa, también canonizada, Santa Margarita María Lacocque. En las visiones del Sagrado Corazón, ella ve como Jesús toma su propio corazón. Cómo le muestra, cómo le revela el dolor de su corazón. Y le dice, este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos sólo recibe ingratitud y desprecio. También ahí está la relación entre el amor y el dolor. Pero si profundizamos un poco más, nos damos cuenta que ese vínculo no empieza con estas santas religiosas. Ese vínculo ya está en la Sagrada Escritura. Fue el mismo Cristo el que dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Fíjate, ahí va de primero el amor, pero el dar la vida, el entregarse, implica, implica morir. Implica, implica el dolor. Y todavía podemos retroceder unos cuantos siglos antes de Cristo. Y nos vamos a encontrar el capítulo número 53 del profeta Isaías. En donde se dice esta frase, por sus llagas hemos sido curados. Y ese vínculo profundo entre las llagas, expresión de dolor y la curación, fruto del amor. Ese vínculo es el que deseamos explorar en esta meditación, en esta enseñanza. Podemos decir que esa frase que está en Isaías y que luego repite el apóstol San Pedro, por sus llagas hemos sido curados, es el gran grito de la misericordia, es la gran proclamación de la misericordia a la que todos podemos acudir. Misericordia que no cierra nunca sus puertas, misericordia que está particularmente disponible y cercana para aquellos que pasan por mayor tribulación, o que se sienten más excluidos, o que están más tristes, o que están más confundidos, o que han sido lastimados de manera más profunda y continua por el demonio. La vida entera de Cristo fue una demostración de cómo la misericordia se volvió disponible, se hizo cercana en cada una de estas situaciones que he descrito. ¿Quiénes son los acompañantes de Jesús? ¿Quiénes son los que están cerca de Jesús? La respuesta es los pobres, los necesitados, los pecadores, los excluidos, los marginados. Y les digo una cosa hermanos, Cristo no ha cambiado sus costumbres, siguen siendo predilectos de Cristo, aquellos que están más destruidos, aquellos que han sido más excluidos, aquellos que están pasando por mayor tribulación, esos siguen siendo los grandes predilectos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso es descubrir esa predilección, que Él mismo dijo con estas palabras, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, poniendo así en primer lugar a los que tienen mayor necesidad, diciendo que en su agenda, los que van primero son esos, los que están pasando por el peor dolor, esos son. Y yo estoy seguro, que en esta asamblea, gracias a Dios nutrida, numerosa, estoy seguro que en esta asamblea, ya los ojos de Cristo están particularmente posándose sobre aquellos que quizás están en peor condición. Esos que tal vez se excluyen a sí mismos, porque están acostumbrados a que el mundo los excluya, esos, mis hermanos, son los primeros a los que Cristo ve, y son los primeros que quiere invitar al recinto de su corazón para bañarlos con su amor, para bañarlos con su misericordia. No tengamos duda de esto, mis hermanos, no dudemos jamás del poder de esa misericordia que nos acoge y que como nos ha enseñado muy bien el Papa Francisco, jamás cierra sus puertas. Por eso el Papa también ha querido que el gran símbolo en este año de la misericordia sean esas puertas que las hay en distintos lugares de la ciudad, porque pasar por la puerta de la misericordia es tomar la mejor y más bella decisión de tu vida, es descubrir que tu vida no tiene que ser la repetición de tu pasado, porque ahora, en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo, tu vida será otra cosa. Ahí termina la introducción de nuestro tema, amados hermanos, y ahí pasamos entonces al primer punto. Podemos decir que la introducción era el número cero, ahora pasamos al número uno. Y el número uno es para que nos preguntemos de dónde vienen las más dolorosas, las peores llagas. Y la respuesta prontamente nos la da la Sagrada Escritura. La respuesta está en el pecado. La herencia y consecuencia del pecado es la muerte. El pecado siempre trae consecuencias y con frecuencia esas consecuencias termina sufriéndolas el que es más pequeño y el que es más inocente. El pecado no sólo recae sobre el pecador, sino que tiene consecuencias también afuera. Y esas consecuencias le hacen mayor daño al que no puede defenderse, normalmente el que está en una condición de mayor debilidad. Por eso, si tiene más fuerza física el hombre, y menos fuerza física la mujer, quiere decir que el pecado terminará destruyendo, lastimando, instrumentalizando a la mujer. Si tiene más fuerza el adulto y tiene menos fuerza el niño, esta ley, que es la ley del pecado, nos implica algo terrible y es que los niños van a ser las primeras víctimas de los desórdenes, de los conflictos, de las aberraciones, de las malas decisiones de los mayores. tiene más fuerza y más capacidad de defenderse la embarazada que el feto. Eso quiere decir que en el momento en el que el pecado hace su irrupción en una vida, pues va a sufrir mayores consecuencias el feto, que va a quedar muerto después de ser horrorosamente quemado o de otra manera asesinado y la mujer, aunque quedará con su propia herida, pues logra salvar algo más. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado siempre genera consecuencias y las consecuencias del pecado recaen sobre el que menos puede defenderse. De igual a igual las heridas son parecidas, pero cuando el otro es menor, entonces el menor y el más pequeño recibe peores consecuencias. De esta manera se establecen en la sociedad humana una serie de cadenas en las cuales el poderoso le hace daño a otro que es menor y ese se desquita, como no puede con el poderoso, se desquita con otro que es menor y ese a su vez con otro que es menor y así sucesivamente hasta llegar, porque siempre se llega al enfermo, al anciano, al inmigrante, al feto, al que no puede, al que no tiene como, ese es el que termina padeciéndolo. Esas cadenas aparecen en todas las sociedades. Esas cadenas son las cadenas de la manera como la humanidad deshecha a los que ya no considera útiles, a los que va sacando del mercado. Ya no puedo sacar más de ti. Cuando eras joven, cuando eras bonita, podías darme algo que a mí me interesara, por ejemplo, tu cuerpo, pero ahora vieja y enferma no me sirves de nada. Entonces, ¿por qué no aprobamos la eutanasia y por qué no acabamos con tanta persona que solamente gasta los recursos del Estado? Esa es la mentalidad propia del pecado. Es decir, crear cadenas que son finalmente cadenas de muerte. Cada uno recibe el golpe y se lo pasa a otro. A veces en la familia esto se nota de manera muy clara. El gran gerente, el gerentísimo, el gerentísimo, que gerente, ahora se utilizan otras palabras, ya se entró lo que se dice en inglés, el CEO, el CEO, el gran ejecutivo, el presidente, el nombre que tenga. Ese llama a su gerente, o sea, que está por arriba el gerente. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, el presidente de la compañía llama al gerente, al gerente comercial y empieza por decirle, ¿usted sabe cuánto dinero se está ganando, Gómez? Y Gómez, avergonzado, porque ya sabe por dónde van las cosas, le responde al presidente, tengo perfectamente claro mi salario. ¿Y usted cree que se está ganando ese salario con estos resultados, con esta basura de resultados que me está presentando? ¿Usted cree que se le paga para que dé estos resultados? ¿Usted es que no tiene ahí unos agentes de ventas que sirvan para algo? ¿Usted no sabe cómo poner trabajar a la gente? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí su currículum? Que no es currículum, sino ridículum. Aquí su currículum dice que hizo un MBA, ¿MBA de qué? Usted no sabe nada. Plata perdida, vaya que le devuelvan esa plata, usted no aprendió nada, Gómez. Y se desquita y lo humilla. Y si es posible lo humilla en público, ahí en la mesa directiva, porque los que saben cómo ser crueles han aprendido que la crueldad en público produce resultados más grandes. y el tal Gómez que efectivamente es una persona muy inteligente y muy capaz pero no ha logrado los mejores resultados. ¿Qué puede hacer? Le toca aguantarse la humillada y le hacen chistes flojos y lo hacen quedar como un cuero y después de que le dice todas esas barbaridades le dice vaya, pero procure trabajar usted de vez en cuando. Si no es mucho pedirle, no vaya y trabaje algo. Presénteme un cuadro mejor el otro trimestre y sale este hombre humillado, sale resentido, no se le dio oportunidad de explicar nada. ¿Cómo podía él presentar los mismos resultados del año pasado cuando todos los insumos cambiaron? Ustedes saben lo que está sucediendo, fenómenos de sequía, fenómenos de caída del petróleo, fenómenos de alza del dólar. El presidente no mira nada de eso. El presidente sabe que no puede admitir ninguna explicación porque lo que quiere es oprimir a ese, a ese jefe de seccional, a ese jefe comercial. El gerente comercial llega descompuesto a su oficina humillado, resentido, amargado, pelea con la secretaria. Al otro día reúne entonces a su equipo de agentes y entonces ¿qué hace? Repite la escena del último piso, repite la escena del presidente, entonces llama a sus agentes y les dice pedazos de ineficientes, no sirven para nada que son estos resultados. Está repitiendo lo mismo que el otro le dijo. Entre esos agentes comerciales hay una señorita que es cabeza de familia, o sea que más o menos es señorita. Esta señorita cabeza de familia tiene 33 años, tiene un niño de 6 años, tiene muchas preocupaciones, tiene que responder en muchos frentes y entonces el gerente comercial se ensaña contra ella y esto va también para usted Zoraida, si se dio cuenta que sus resultados son los peores. Esta empresa, me tomé el trabajo Zoraida de revisar toda la base de datos, esta empresa nunca, nunca, oiga bien Zoraida, no llore Zoraida, no llore, ¿de qué sirve su llanto? De nada, no llore, no, no sea tonta y la humilla ahí delante de todos, se está repitiendo el mismo esquema de la humillación que le pasó y que le toca hacer a Zoraida en esa reunión, lo mismo que Gómez hizo en la otra reunión, Zoraida se da cuenta, ella es una mujer que ama su trabajo, ella está tratando de sacar adelante a ese hijo, ella tiene un conflicto interior porque quisiera pasar más tiempo con ese hijo pero no logra cómo acomodar las cosas de todos modos le entrega horas extras a esa empresa en ese trimestre ella ha trabajado 10, 11 horas algunos días hay semanas donde no ha dormido más de 3, 4 horas por día y en medio de ese agotamiento lo único que recibe es ese tremendo regaño que en Colombia llamamos vaciada la vaciada del jefe entonces Zoraida llega resentida a la casa y se encuentra con esta señora que más o menos le cuida las cositas le hace el aseo ¿qué creen ustedes que va a hacer Zoraida con la empleada? pues agarra esa empleada y le dice usted ¿para qué sirve? ¿para qué le estoy dando esa plata? usted no sabe ni lavar una olla y esa señora que está cuidando la mamá enferma y que no tiene otro trabajo le toca aguantarse morderse la lengua y soportar que la super ejecutiva de la Zoraida le pegue esa humillada y haga lo que quiera con ella y le diga y esta aguante y aguante porque sabe que puede soltar ese trabajo pero si lo suelta van a pasar 2, 3 semanas un mes y ella no puede ella vive al día ella no puede pasar un mes sin ganar ustedes se dan cuenta esas son las cadenas y luego va esa señora y se devuelve a su casa y pelea con el hijo mayor y luego el hijo mayor va y pelea con la niña chiquita y luego la niña chiquita va y le da una patada al perro de la casa esa es la triste historia esa es la triste historia eso es lo que produce el pecado eso es lo que produce el pecado el pecado produce consecuencias y las consecuencias se multiplican en contra de los más inocentes finalmente el niño no entiende porque el papá siempre tiene esa cara que en algunos lugares llaman cara de tote como quien dice está a punto de explotar a toda hora porque mi mamá es tan amargada porque no se le cura esa úlcera es un problema de una bacteria o es un problema de otra naturaleza esa es la situación del pecado y ahí terminamos la segunda parte la primera parte no bueno la segunda porque es el punto uno porque el otro era el punto cero pero me gusta que la gente está atenta el punto cero era la introducción y ahora terminamos el punto uno que era mostrar que el pecado tiene consecuencias entonces vamos a pasar a otra parte que todavía es triste tengan paciencia por favor hay algunas partes que son tristes en las conferencias pero sabe para qué vemos estas cosas tristes porque eso es lo que mucha gente está viviendo esas son las humillaciones que sufre la gente en los trabajos esa es la descompensación que mucha gente tiene emocionalmente esos son los dolores que acompañan la vida de muchos y luego cuentan los medios de comunicación un nuevo episodio de intolerancia se ha presentado en la autopista cuando dos automóviles tomaron en sándwich a una motocicleta episodio de intolerancia claro se miraron un conductor y el otro dijo ¿le da usted o le doy yo? y acabaron con el pobre motociclista ustedes saben que una de las ciudades de Colombia con peor mortandad de motocicletas es esta donde estamos y de donde vienen esos episodios de intolerancia de esto que estamos contando de estas cadenas porque son verdaderas cadenas del presidente al gerente a la gente a la señora a la otra señora al hijo mayor a la niña hasta llegar a quien al que no puede defenderse y el que no puede defenderse es el pobre anciano que llora en silencio porque todo el mundo lo desprecia el último de la cadena quien es el que no tiene derechos el que no cuenta para nada el reinsertado en algunas ocasiones el habitante de la calle en otras ocasiones el niño que mendiga que trata de conseguir algo como sea pasemos entonces al siguiente punto el siguiente punto lo llamamos las leyes de la muerte ¿qué es esto de las leyes de la muerte? las leyes de la muerte son referencias a algunas algunos pasajes de la sagrada escritura en los cuales aprendemos de qué manera sucede esto que hemos descrito coloquialmente con las consecuencias del pecado para quienes están tomando apuntes que son más bien pocos diría yo pero yo entiendo que ustedes vienen cansados porque lo regañaron en el trabajo entonces yo no lo voy a regañar ahora yo creo que ya usted viene bastante regañado hay varios que traen cara de regañados ahí yo debo ser comprensivo y no no vaciar más a la gente entonces las leyes de la muerte le voy a mencionar cinco cinco leyes de la muerte y los nombres ya le van a ir orientando a usted porque realmente lo que va a hacer Jesucristo en nuestra vida es sacarnos oiga bien sacarnos del poder de esas leyes de la muerte ya usted me va a entender porque se llaman leyes de la muerte la primera ley de la muerte se llama la ley de Caín la ley de Caín bueno por lo pronto Caín sabemos que fue el que mató a su hermano Abel o sea Caín empezó mal pero lo más grave de Caín y lo que quiero destacar en esta ocasión es como este hombre se llena de una mezcla de miedo e ira y en esa explosiva combinación de miedo e ira toma la decisión de vengarse de modo brutal de todo aquel que intente meterse con él la manera como Caín quiere vengarse y eso es propio de la descendencia de ese hombre bárbaro y cruel según el relato del Génesis la proporción de Caín es si alguien me hace algo lo mato y esa ese exceso de violencia pasa a la descendencia de Caín multiplicando cada vez más la agresión es decir la ley de Caín es la ley del terror es causarle tanto miedo a los otros que nadie se quiera meter conmigo la ley de Caín ha funcionado en este país tristemente especialmente entre las pandillas las Bacrim y los carteles de la droga la manera como han funcionado los carteles de la droga y eso se ve en la espantosa guerra sucia por ejemplo que históricamente se dio entre los Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar es producir tal nivel de daño en el otro al estilo de Caín que no te atrevas a meterte conmigo entonces tú me mataste a mi hijo entonces yo espero a que tú tengas una fiesta pongo una bomba y te mato a 40 y entonces tú me mataste a 40 entonces yo derribo un avión y acabo con 80 y tú me torturaste a mi hijo entonces yo voy a agarrar a tu hija y arranco la piel a pedazos y te la voy mandando por correo para que sepas que yo soy peor esa es la ley de Caín la ley de Caín es el intento por supuesto vano intento inútil pero crudelísimo de controlar de conseguir el poder a base de terror ese es el estado islámico ustedes no nos toman en serio entonces miren este video donde encerramos a un grupo de niños en una jaula y los quemamos vivos ahora que piensan ahora si nos tienen miedo ahora si nos van a tomar en cuenta esa es la ley de Caín la ley de Caín es la ley del terror el que produzca más miedo el que haga más daño el que torture peor en las disputas territoriales y en el intento de asegurar corredores para el transporte y la distribución de la droga en Colombia la guerrilla y los paramilitares han seguido la ley de Caín es decir quien tortura más quien es más cruel quien es capaz de infligir un dolor peor quien es capaz de generar mayor miedo en esa competencia infernal en esa competencia satánica diabólica varios especialistas con los que he hablado concuerdan en decir que los paramilitares ganaron en crueldad no vamos a entrar aquí en descripciones no son necesarias por supuesto pero ya ustedes se imaginan de que se trata leí un reportaje de una psicóloga que estuvo trabajando con algunos de estos grupos y decía que en ciertos grupos paramilitares contrataban expresamente a personas con desajustes mentales severos en la línea del sadismo es decir es contratar a una persona cuya hoja de vida muestra suponiendo que hubiera hoja de vida cuya hoja de vida muestra tiene tendencias sádicas es decir se deleita produciendo placer y a esas personas que ya eran sádicas las drogan para que pierdan todo sentido de la realidad mientras producen todavía mayor dolor al otro ¿por qué? porque necesitamos que la guerrilla nos tenga miedo para que se largue de aquí así se libró la guerra sucia en este país así se ha librado y así siguen librándose cosas espantosas Buenaventura por ejemplo aquí en Colombia o muchos sectores de las comunas de Medellín han funcionado así de nuevo es una disputa territorial la pandilla XYZ manda en estas manzanas en este sector cruzando la calle manda otra pandilla si usted se pasa de ese límite aténgase a las consecuencias y las consecuencias son torturas horripilantes violaciones masivas asesinatos sin cuartel esa es la ley de Caín la ley de Caín es el intento absurdo diabólico de controlar el territorio de hacerse con el poder a base de producir a base de generar miedo miedo y más miedo la ley de Caín llega a producir tantos niveles de dolor y de locura que termina produciendo asco algunas personas que han estado cerca de esas realidades de sadismo por ejemplo quedan traumatizadas para el resto de su vida al parecer no hay un tratamiento ni psiquiátrico ni psicológico que termine de normalizar a una persona que ha realizado actos tan crueles o que los ha padecido y este exceso esta ebriedad de la tortura y de la crueldad termina por producir asco ese asco finalmente se convierte en una especie de freno ese freno ese cansancio esa fatiga frente a la crueldad hace que la gente diga tratemos de negociar tratemos de buscar otra cosa así surge la segunda ley que todavía no resuelve las cosas pero que intenta precisamente limitar en algo la crueldad esa ley se llama la ley del talión la ley del talión es un intento conocido en la humanidad desde hace siglos y siglos y siglos es un intento de limitar la crueldad es decir la ley de los Rodríguez Orejuela la ley de los narcotraficantes paramilitares la ley de las Bacrimes tú te metes conmigo tú me miras feo y yo te despedazo hay una desproporción tú me golpeas y yo te mato torturándote hay una desproporción la ley del talión intenta limitar la venganza ojo por ojo diente por diente la ley del talión intenta ponerle un freno a la crueldad de manera que el castigo esté en directa proporción y sea como una especie de repetición de la ofensa de lo que se trata literalmente es de impedir la escalada la espiral de violencia que se ha dado en muchos lugares yo cuento este ejemplo pero tristemente ejemplos como estos hay por todas partes el miedo fue el principal argumento y la principal arma de dominación del imperio asirio hacia el siglo octavo antes de cristo el miedo vuelve a aparecer hace no muchos años siglo pasado cosa parecida antepasado vuelve a aparecer en la guerra llamado sino o chino japonesa con unas crueldades espantosas espantosas el miedo se ha repetido una y otra vez entonces la ley del talión intenta ponerle un freno a esa situación a esa degeneración normalmente las civilizaciones las sociedades llegan a la ley del talión por fatiga ante la crueldad y por la imposibilidad de manejar los niveles de asco que produce tanto dolor y tanta sangre y el convivir con seres tan peligrosos como los que fueron contratados por algunos grupos de la guerrilla y por una gran cantidad de grupos de los paramilitares aquí en Colombia entonces la ley del talión es un paso más es un paso que intenta darle un cierto orden a la justicia limitando las repercusiones de una ofensa eso es lo que produce eso es lo que quiere la ley del talión pero la ley del talión tampoco tampoco logra solucionar muchas cosas porque la ley del talión implica de todas maneras que se está reproduciendo una ofensa y esa reproducción de la ofensa no termina de quitar la violencia de la sociedad esa es una consecuencia pero la consecuencia más seria es que la ley del talión imprime en el corazón humano lo que llamamos la lógica de la transacción la lógica de la transacción es aquella manera de hablar que tanta gente tiene si a mi me quieren yo quiero si me tratan bien los trato bien si me tratan mal ya la verán conmigo esa lógica de la transacción es la hija mayor de la ley del talión porque la ley del talión también está escrita de esa manera como una retribución del mismo tamaño entonces la lógica de la transacción se impone en las sociedades donde la ley del talión funciona y el gran problema de la lógica de la transacción es que en la lógica de la transacción que hacemos con los discapacitados que hacemos con los fetos que hacemos con los ancianos enfermos que hacemos con los paralíticos que hacemos con los ignorantes es decir las sociedades que se apegan simplemente a la ley del talión son sociedades que se vuelven espantosamente inhóspitas para aquellos que no tengan grandes capacidades para aquel que no tenga gran inteligencia o belleza o fuerza o dinero o amigos para aquel que tiene poco para dar la sociedad se vuelve increíblemente cruel la ley del talión nos vuelve crueles porque la ley del talión hace que nosotros esperemos siempre un tipo de pago de retribución en la misma escala pero nos damos cuenta que la vida humana no puede funcionar así es evidente que un bebé demanda muchísima atención y da muy poquita atención un bebé demanda mucho dinero y produce muy poco dinero un enfermo terminal demanda mucho dinero y produce muy poco dinero y así sucesivamente entonces las sociedades en donde se implanta la ley del talión son sociedades en las que la crueldad de otra manera asoma es la crueldad que excluye sin cesar a los que no pueden dar la medida entonces el que es menos capaz intelectualmente el que es más tímido el que es disminuido por una incapacidad que tiene queda condenado a los márgenes y queda pronto a caer en el abismo esto no es hipótesis queridos hermanos este es el tipo de legislación que se va imponiendo en todas partes y debo decir que mi país Colombia es uno de los que tiene las más humanas inhumanas de las más inhumanas legislaciones en torno a la eutanasia muchos colombianos no saben que lo que se ha aprobado ya de eutanasia en este país es peor que lo que tienen países como Francia o como Inglaterra para encontrar gente que tenga leyes de eutanasia peores que las de Colombia hay que irse a lugares como Bélgica o como Holanda donde ya se está practicando la eutanasia a menores de edad porque resulta que si un muchachito a sus 14 años dice estoy deprimido y si eso lo firman dos médicos entonces ya se le puede matar legalmente eso es Bélgica eso es Holanda ese es el resultado de este tipo de mentalidad más o menos esta es la mentalidad de lo que no sirva es decir lo que no produzca que no estorbe que se vaya que se muera y por supuesto eso es esa es una escala utilitaria completamente por eso también la mayor fábrica de abortos del mundo que es una empresa que se llama Plant Parenthood se escribe Planet P-L-A-N-N-E-D Plant Parenthood es la mayor fábrica de abortos la empresa que vive de sangre de feto literalmente viven de eso y claro como la mamá que aborta pues no quiere llevarse el feto para la casa entonces esa empresa vende el tejido de los fetos y con eso tiene una ganancia adicional esa es la lógica de la transacción es decir lo que yo pueda sacar de ti cuando no me sirvas muérete que para eso hay también clínicas de la muerte por ejemplo en un país que respeto mucho pero esto hay que decirlo en público un país que aprecio y respeto mucho por muchas razones que se llama Suiza hay numerosas clínicas de la muerte por una módica cifra de unos 5 mil francos suizos tú puedes pagar tu muerte entonces llegas a Suiza entras legalmente ahora se facilita ¿no? les comento por si acaso se facilita entonces llegas a Suiza entras a Suiza pagas tus 5 mil francos y allá te duermen es decir así como durmieron entre comillas al perrito de la casa allá también te duermen te dan una sobredosis de anestesia sobre eso otra sobredosis de no sé qué y finalmente te inyectan una cosa que te paraliza el corazón y te moriste legalmente ese es ese es el desenlace de la ley del talión ese es el desenlace de la lógica de la transacción o sea que la primera ley es extremadamente cruel la ley de Caín porque es la ley del terror es tratar de producir el mayor nivel de daño para producir el mayor nivel de miedo esa es la ley de Caín y esa es la de Bin Laden y esa es la de Pablo Escobar y esa es la de los paramilitares esa es exactamente la segunda es la ley del talión es ligeramente menos violenta pero ya nos damos cuenta que tiene su propia agresividad y esa agresividad termina generando muerte tenemos que mencionar aquí otras leyes hay otra ley que es una ley de la historia se llama la ley de los imperios la ley de los imperios cual es que a medida que los imperios se vuelven adinerados y se vuelven prósperos también se vuelven corruptos y no quieren tener hijos porque resulta que está escrito en las leyes de la naturaleza o mejor dicho está en el plan de Dios que criar es difícil criar demanda tiempo criar demanda salir de ti mismo criar demanda ofrecer de tus talentos y de tu paciencia para que un bendito muchachito crezca más o menos decente eso cuesta bastante trabajo entonces la ley de los imperios afirma que a medida que los pueblos se van volviendo ricos y se van volviendo prósperos cada vez se vuelven más egoístas cada vez se vuelven más refinados en sus placeres cada vez se vuelven más estériles no quieren tener hijos hay un país que también aprecio y respeto mucho pero estas cosas repito hay que decirlas en público voy a hablar de Alemania Alemania ustedes saben que es el gran motor de la Unión Europea Alemania tuvo el año pasado el índice más bajo de natalidad de todos los países del mundo un índice de natalidad cercano al 1.7 les recuerdo que la tasa de reposición es decir para que la población de un país no decline se necesita según las estadísticas una tasa de natalidad de 2.1 por pareja 2.1 que quiere decir que deben tener 2.1 bebés y como se logra el .1 bebé hombre son estadísticas no se me impaciente son estadísticas si quiere que le muestre el bebé completo quiere decir que 10 parejas deben tener en total 21 niños no empiece usted a sufrir pensando como es un .1 bebé no lo que quiere decir es que 10 parejas tengan un promedio de 21 niños eso es lo que quiere decir 2.1 bueno 2.1 es la tasa de reposición y cuanto tiene Alemania 1.7 por pareja que quiere decir 1.7 quiere decir que Alemania no tiene recurso humano para reponer su fuerza laboral quiere decir que la descarga del sistema laboral al sistema pensional año por año no compensa el ingreso de nueva fuerza laboral de mano de obra calificada que ha de mantener al país no solamente produciendo sino liderando el progreso en la Unión Europea por eso tengo que repetir aquí lo mismo que he dicho en otros escenarios ustedes saben que durante el año 2015 Alemania recibió cerca de un millón de personas pero le cuento un pequeño detalle ¿a qué se debe esa capacidad de acogida de Alemania grandes sentimientos de caridad cristiana por todos esos? no lo que sucede es que según las estadísticas Alemania es un país de cerca de 70 millones de personas para sostener su lugar en la economía su nivel de producción y su sistema pensional Alemania necesita por lo menos 400 mil inmigrantes por año no le estoy diciendo Alemania quiere bondadosamente acoger a 400 mil personas no señor no le dije eso le dije Alemania necesita o sea que ¿qué hacen ustedes aquí oyendo charlas de estas y no aprendiendo alemán? hay que aprender alemán si le parece difícil el alemán aprenda inglés y váyase para Nueva Zelanda en Nueva Zelanda usted puede revivir al señor de los anillos en Nueva Zelanda usted puede por ejemplo usted puede por ejemplo establecerse en Nueva Zelanda está buscando gente que quiera irse a vivir porque tiene una tasa de población no sé la cifra pero también es inferior al número importantísimo 2.1 bebés no se le olvide el .1 bebé entonces ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que las sociedades a medida que se vuelven prósperas se vuelven egoístas y a medida que se vuelven prósperas se vuelven refinadas y a medida que se vuelven prósperas y refinadas se vuelven ya dijimos egoístas y se vuelven estériles ¿y qué le pasa a la sociedad que se vuelve estéril? que la sociedad que se vuelve estéril necesita empezar a recibir gente y resulta que la gente que está llegando por ejemplo a Europa son musulmanes a los que no se les ha olvidado cómo es que se hacen los hijos entonces la pareja elegantísima francesa la pareja francesa tiene .4 bebés y mientras tanto los musulmanes tienen 4.8 bebés entonces adivinen de quién va a ser Europa de aquí a unos años adivinen qué es lo que va a pasar eso es lo que se llama la ley de los imperios la prosperidad produce egoísmo refinación vicio y esterilidad ¿cuántas veces ha pasado en la historia? muchas muchas les cuento algunas de las degeneraciones del imperio romano en el siglo primero el imperio romano cayó en occidente en el siglo quinto en la segunda mitad del siglo quinto cayó el imperio romano en occidente es decir la ciudad de Roma el imperio romano siguió subsistiendo en la llamada segunda Roma es decir en Constantinopla la ciudad de Constantinopla ya sobrevivió el imperio romano como cerca de otros mil años pero hablemos del imperio romano de occidente qué pasó con los romanos en occidente que a medida que se volvieron prósperos ya se aprendió las cuatro palabras se volvieron egoístas sofisticados viciosos y estériles yo si fuera usted escribía esas cuatro palabras porque eso también pasa en las familias eso pasó en la familia Hilton resulta que el abuelo Hilton era un hombre industrioso sobrio abnegado austero trabajador la nieta de ese Hilton se llama Paris Hilton y ya no sabe qué otra degeneración hacer con su vida y con su cuerpo ¿por qué? porque la prosperidad suele traer cuatro cosas aprendaselas por favor para que usted sepa muy bien qué es lo que va a hacer con su familia porque la ley de los imperios se aplica también a las familias y de pronto entre ustedes hay gente próspera aquí por ejemplo veo algunos que tienen cara de plata por ejemplo yo miro a Eduardo y digo Eduardo Plata bueno sigamos cuatro ¿cuáles son los cuatro problemas? la ley de los imperios que afirma sobre los cuatro problemas ¿cuáles son los cuatro problemas? el primer problema se llama egoísmo el segundo se llama sofisticación la sofisticación significa necesito perfumes nuevos ropa nueva todo me hincha me talla me da alergia me fastidia no es digno de mi entonces ahí empiezan los muchachitos que si no se visten con la marca no voy a decir marcas aquí porque nadie me ha pagado propaganda entonces no voy a decir marcas pero si no se visten con esa marca sofisticada entonces le hacen el alegato al papá a la mamá pero es que todos mis compañeros tienen todos mis compañeros tienen y yo soy el único que no tienen entonces yo no tengo y entonces ¿cómo si yo no tengo? cuando ustedes oigan a sus hijos que casi no se les entiende porque hablan rápido y mal y están exigiendo camisetas de marca y zapatos de marca cuando ustedes oigan a sus hijos ahí acuérdense por favor de la ley de los imperios la prosperidad trae cuatro desgracias cuatro ¿qué son? egoísmo sofisticación vicio y esterilidad y eso es así entonces los jóvenes de algunas familias que con mucho esfuerzo hay unas familias que uno conoce familias trabajadoras de esa gente que era madrugar y cuando no se madrugaba para meterse al campo se madrugaba para ir a la novena pero siempre se madrugaba madrugar para la novena madrugar para el arado madrugar para ordeñar las vacas y a trabajar parejo y ese era el gimnasio de ellos el nieto de ese señor que nunca llegó a tener más de un 9% de grasa corporal ese abuelo que estaba por allá en el campo ese nunca tuvo más del 9% de grasa corporal el nieto en cambio criado a base de hamburguesas no me pregunte de qué restaurante a base de hamburguesas finas y de bebidas deliciosas y de helados costosos entonces ella tiene un problema entonces tiene que pagar el gimnasio tiene que pagar el gimnasio pero como se ha acostumbrado a vivir para sí mismo como hago que mi cuerpo sea bonito como hago que mi piel sea perfecta como hago que mi cabello sea como viven únicamente para eso hombres y mujeres porque el mercado ahora se agrandó ya no son solamente las mujeres existen también unos hombres que a veces llaman metrosexuales no entiendo muy bien esa palabra pero se me parece mucho a otra y como hecho concreto la gran mayoría de los metrosexuales no se acuerdan bien como es el tema de los hijos son casados pero están tan ocupados viendo que su figura sea perfecta su depilación pecho depilado ya cuando empiezan con pecho depilado ay Dios mío ay pechito depilado ay Dios mío donde te pongo entonces el con su pecho depilado claro ellos no necesitan una esposa necesitan una fotógrafa entonces cuando termina la sesión de fotografía a las 2 de la mañana porque ya se vieron los bíceps la barba que debe ser sombra de barba no muy grande no muy corta sombra stovol llaman eso en inglés si no tienes barba stovol estás en nada si no sabes que es eso estás peor tienes que tener tu barba cuando el tipo es el metrosexual ese termina la sesión de fotografía cerca de las 2 de la tarde ¿cuál de la tarde? de la mañana entonces la esposa agotada dice ahora si vamos a dormir mi amor no sabes cuánto granhelado meterme en ese pecho depilado dice ella como por ver si eso produce algo entonces dice él ¿sabes qué mi amor? tengo dolor de cabeza entonces ese es el problema conclusión todos esos metrosexuales ya no saben bien ya no tienen claro cómo es el cuento de hijos qué era lo que había que hacer cómo era que se empezaba ya no saben cómo es lo de los hijos entonces ¿qué pasa? que toda la familia que se deja llevar por el ídolo de la prosperidad toda la familia su familia también la suya usted no es excepción toda la familia entran estos cuatro ¿cuáles son los cuatro? se los repito por última vez egoísmo sofisticación vicio y esterilidad entonces ¿qué pasó en la antigua Roma? y solo le doy un ejemplo que resulta que un tipo llamado Nerón ya había probado en su adolescencia había probado todos los placeres todos entonces empezó a buscar otros placeres por ejemplo ¿qué se siente matar a una persona? ¿qué se siente? entre otras cosas mató a la propia mamá la mató por razones políticas y por problemas que él tenía como ya había probado todos los placeres todos de todos entonces decidió volverse homosexual y entonces decidió celebrar su boda en público esto es historia no le estoy inventando nada hermano nada decidió celebrar su boda en público en un supuesto carnaval pero la novia entre comillas dentro de ese matrimonio era él y por allá otro tipo era el supuesto esposo si eso se le parece en algo a lo que vemos en nuestro tiempo no es coincidencia no es coincidencia ese surgimiento esa exaltación ¿a qué se debe? pues es que sume egoísmo sofisticación vicio esterilidad por lo menos las últimas tres palabras sofisticación vicio y esterilidad se parecen demasiado a lo que le sucedió a Nerón y pasa así y pasa así ¿por qué? porque eso se llama la ley de los imperios la ley de los imperios es esa ¿y cómo se puede evitar la ley de los imperios? hay un papa probablemente santo no ha sido canonizado pero un papa de gran brillantez llamado León XIII en 1891 el papa León XIII escribió un documento que se llama Rerum Novarum es el comienzo de la doctrina social de la iglesia el comienzo con paso firme de la doctrina social de la iglesia y Rerum Novarum es un documento olvidado por la mayor parte de los católicos y yo amo profundamente a León XIII por muchas razones y una de ellas es el documento Rerum Novarum de 1891 el lenguaje de 1891 es un poco convoluto y un poco barroco para nuestro gusto pero Rerum Novarum es un gran documento entre otras cosas ¿por qué? porque en 1891 el papa León XIII nos da una fórmula para que no nos coma la prosperidad es decir para romper la ley de los imperios la ley de los imperios dice que cuando una sociedad se vuelve próspera entonces se vuelve egoísta sofisticada viciosa y estéril y por supuesto termina después de eso ¿qué? debilitada corrupta vulnerable y colapsa eso fue lo que le pasó a los romanos colapsaron y después surge otro imperio y ese otro imperio avanza se hace fuerte se hace próspero y entra en egoísmo sofisticación vicio y esterilidad lo que vemos en nuestro mundo nuestra muy querida Europa está en eso no todo no todo no todo ¿qué? atención que hay gente que está viviendo en Europa y son héroes de la fe y como se dice en este país yo me quito el sombrero son verdaderos testigos de Jesucristo pero hay muchos en esa Europa hay muchísimos que ya están de lleno de lleno ahí lo único que interesa es egoísmo sofisticación vicio y esterilidad León 13 en 1891 dio una fórmula una fórmula que es tan antigua como las cartas de San Pablo León 13 dice es que la única respuesta oye esto el único camino para que la prosperidad no le haga daño a la sociedad por vía de injusticia y no le haga daño al rico por vía de estas cuatro cosas que hemos dicho la única fórmula es que todo aquel que tenga bienes de fortuna se considere solamente administrador de esos mismos bienes para el conjunto de la sociedad empezando por los más pobres es decir para León 13 el que tenga bienes de fortuna no solamente dinero eso también implica la inteligencia eso también implica los talentos administrativos eso también implica tu capacidad de liderazgo social si tienes bienes de fortuna la única manera de que estas cuatro plagas no se adueñen de tu cuerpo de tu alma y de tu familia y seguramente de tu país la única fórmula es que tú te declares administrador y que pienses que todos esos bienes que Dios te ha dado porque fue el el que te dio todo todos esos bienes son para administrar en favor de los necesitados eso no significa siempre regalar cuidado con pensarlo así no significa siempre regalar la palabra es poner al servicio la palabra es administrar ese tema es muy interesante pero no vamos a seguir por ese camino los que tengan paciencia e interés vayan directamente al texto Rerum Novaro 1891 Papa León 13 el lenguaje le advierto es un poco un poco largo hay que gastarle tiempo pero el mensaje es clarísimo y León 13 dice si la sociedad no hace esto el comunismo nos traga vivos a todos y yo creo que nosotros tenemos un par de vecinos aquí en Colombia tenemos un par de vecinos donde creo que se ha demostrado que efectivamente si las clases sociales que tienen liderazgo no dan los pasos que dijo León 13 tarde o temprano el mensaje de muerte el mensaje socialista el mensaje igualitario y racional del comunismo nos traga a todos bueno vamos terminando esta parte de las leyes de la muerte hemos planteado varias leyes la ley del Caín la ley del Talión la ley de los imperios la ley del ciclo de la violencia que es una ley muy sencilla es muy fácil de expresar en todo caso la ley del ciclo de la violencia consiste simplemente en que dentro de la dinámica de la familia y dentro de la dinámica de la sociedad la violencia siempre circula en ciclos eso que quiere decir que si una clase social por ejemplo se cierra sobre sí misma y le incumple continuamente las promesas y le incumple continuamente en sus necesidades a los más pequeños y a los más pobres tarde o temprano estos se levantarán y se da el ciclo entonces el que estaba abajo querrá pasar arriba y querrá ejecutar encarcelar desaparecer o torturar a los que estaban arriba ese es el ciclo de la violencia el papá que maltrata al hijo y que es indiferente con el hijo luego se queja nadie me llama en mi ancianidad efectivamente la indiferencia tuya terminas pagándola en un lenguaje popular podríamos decir que la ley del ciclo de la violencia es eso que dice el refrán todo se paga todo se paga con la diferencia de que no necesariamente se paga todo en el solo ciclo de una vida entonces cuando las clases por ejemplo cuando las clases políticas y respetan continuamente los derechos humanos básicos de las clases más desfavorecidas y las promesas no se cumplen y vuelve y se utiliza al pobre y vuelve y se utiliza al pobre y vuelve y se utiliza al pobre pueden pasar varias generaciones y algunos de esos iba a decir desgraciados pero no digamos algunos de esos incumplidores de su palabra algunos de esos se mueren tranquilos en su cama se mueren hay tranquilitos en su cama de oro lleve una vida deliciosa y a ellos no les pasó nada pero el ciclo de la violencia es implacable tarde o temprano esas injusticias repercuten nuevamente dentro de la misma sociedad y por último mencionamos la ley del eterno retorno que es la manera como Nietzsche el gran conocido para mi no es filósofo porque una persona que es filósofa debe presentar razones Nietzsche no era un hombre que presentara razones él tenía la predicación él era un predicador predicador de sus demonios predicador de su resentimiento él no era un hombre que tuviera razones pero este tampoco es el tema de nuestra charla entonces Nietzsche que era un predicador de odio un predicador de su resentimiento por muchas razones que tienen su origen en la propia biografía de este hombre Nietzsche al final de sus días terminó convencido de lo que se llama la ley del eterno retorno es decir lo que termina produciendo el pecado son estas cinco leyes el eterno retorno es que todo da vueltas y vuelve a empezar es la síntesis de la ley de los imperios y de la ley del ciclo de la violencia entonces resumen de esta parte ¿qué es lo que produce el pecado? el pecado produce la ley de Cahil que es tratar de dominar por el miedo la ley del talión que es implantar la lógica de la transacción la ley de los imperios fue la tercera que dijimos es decir esos ciclos en donde la prosperidad termina produciendo egoísmo sofisticación vicio y esterilidad y se cae ese imperio y surge otro la ley del ciclo de la violencia dice que también dentro de los mismos imperios se alimentan esos ciclos repetitivos y filósofos de la antigüedad en Grecia y filósofos o así llamados filósofos como Federico Nietzsche dicen esa es la ley del eterno retorno entonces en síntesis ¿qué es lo que produce el pecado? el pecado lo que produce son ciclos ciclos que se repiten el papá traumatizado traumatizó al hijo que una vez crecido traumatizó al nieto que una vez crecido traumatizó al bisnieto entonces la pregunta que uno se hace es ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo eso? ¿hasta cuándo vamos a seguir con esas cadenas? ¿hasta cuándo vamos a seguir en las espirales de violencia? ¿hasta cuándo vamos a seguir con que mi papá me abandonó entonces yo ahora embaracé a una mujer y la abandono y el hijo que salga de ahí entonces va a abandonar a la mujer que embarace ¿hasta cuándo eso? ¿hasta cuándo? gracias a Dios la palabra de Dios la palabra bendita de la escritura nos da una pista bastante clara y aquí tenemos que mencionar solamente tres leyes que yo las llamo las leyes de la vida las anteriores eran las leyes de la muerte y las leyes de la muerte se condensan en el eterno retorno así como era mi papá así soy yo y así será mi hijo y así será mi nieto todos borrachos mi papá se la jugaba a mi mamá yo me la juego con mi esposa se la juego a mi esposa y mi hijo ya, ya el chiquito ya sabe cómo jugárselo a la novia eso son ¿hasta cuándo eso? ¿hasta cuándo? pues hay tres leyes que rompen esas cadenas y esas tres leyes yo las llamo las leyes de la vida se llaman la ley de la intercesión la ley del temor de Dios y la ley nueva de la caridad ¿sabes cómo se rompen esas leyes? las leyes de la muerte se rompen con la intercesión la oración rompe esos ciclos Nietzsche pobrecillo era ateo y murió loco pobre Nietzsche Nietzsche no sabía de oración y por eso mirando al mundo lo único que él podía decir era el eterno retorno pero la oración la oración rompe cadenas ¿y quién es el que tiene que orar? el que ha recibido el impacto repito ¿quién es el que tiene que orar? el que ha recibido el impacto si te sientes profundamente decepcionado de tu papá y eres hombre y seguramente quieres ser casado y ser papá si estás decepcionado de tu papá y tú mismo eres varón y vas a cero ya eres papá ahí ahí tiene que entrar el poder de la oración para que se rompa ese ciclo de violencia es la oración la que rompe ese ciclo encontramos desde las primeras páginas de la escritura un gran intercesor Abraham que ve como se ha multiplicado el ciclo de la corrupción en un par de ciudades llamadas Sodoma y Gomorra y Abraham quiere romper ese ciclo Abraham quiere que eso no siga sucediendo Abraham quiere que se rescate lo que se pueda rescatar de Sodoma y Gomorra eso se llama intercesión Jeremías Jeremías fue un profeta siglo VI antes de Cristo un profeta atacado odiado por mucha gente pero Jeremías escogió no odiar no pagar con la misma moneda porque si pago con la misma moneda estoy en la ley del talión porque si pago con la misma moneda estoy repitiendo el ciclo de los imperios el ciclo de la violencia Jeremías escogió no pagar con la misma moneda Jeremías escogió interceder ¿qué significa interceder en latín? interceder es meterse en la mitad es servir de puente es no causar más daño y ese es el gran ejemplo lo primero que rompe las leyes de la muerte es la intercesión a través de la fuerza de la intercesión pueden romperse cadenas mi papá porque hay que contar algunas cosas de familia sin entrar en detalles mi papá tenía grandes dolores me parece que puedo decir con justicia una amargura muy profunda y una decepción honda con su propio padre por circunstancias que por supuesto no hay que decir aquí pero una decepción profunda muy dura bendito sea mi papá vive todavía bendito sea mi padre y bendita sobre todo mi madre mi mamá mi mamá vea mujer de esto mujer de rosario mujer de oración mujer de intercesión mi mamá se puso en la tarea de romper esa cadena mi mamá dijo no tiene por qué repetirse lo que tu papá te decepcionó a ti no tiene por qué repetirse mi mamá mujer de oración toda la vida hasta que el señor la llamó hace ya unos años mujer de oración sobre todo con el santo rosario la intercesión rompe la intercesión rompe amando a mi papá como ella lo amó intercediendo por él intercediendo con él orando con él rompieron esa cadena quienes conocen a mi padre a quien amo entrañablemente pueden dar fe de las palabras que voy a decir es difícil encontrar un papá más ejemplar es difícil encontrar un papá más cariñoso es difícil encontrar un papá que haya dado más más de sí mismo por sus hijos es decir por nosotros ¿quién logró eso? la oración la oración es eficaz pero ¿qué se necesita para hacer esa oración de intercesión? se necesita la renuncia clara yo no voy a repetir el esquema y hoy te invito a ti que has llegado aquí y a quienes están recibiendo esta predicación por internet yo les invito a todos rompan la cadena rompan la oración tiene poder rompanla no tiene por qué repetirse yo podría dar otros ejemplos pero no me atrevo a nombrar más familias solo he nombrado la mía pero les cuento que he conocido otros casos yo he conocido gente que ha recibido insultos que ha recibido humillaciones pero que ha tomado la decisión no va a pasar aquí se detiene aquí se corta esto y cuando se toma esa decisión en el nombre de Jesucristo se rompe la cadena ustedes no se resignen a que mi abuelita fue madre soltera con el valor yo admito que eso es un valor bendita las madres solteras que tomaron la decisión por la vida benditas pero sabemos que un hogar más constituido es mejor para los niños sobre todo cuando esas madres solteras pues precisamente fueron madres cuando eran solteras o sea que algo estaba haciendo cierto porque eso el niño no llegó así nomás bueno entonces las mamitas solteras mi abuelita era mamá soltera mi mamá era mamá soltera yo soy mamá soltera mi hija ya está embarazada esas cadenas se pueden romper esas cadenas se pueden romper se puede se puede esa es la fuerza de la oración pero se necesita la decisión de Abraham se necesita la decisión de Jeremías los dolores de Jeremías fueron incalculables varias veces planearon la muerte y él se enteró de como estaban planeando la muerte de él pero aún desde lo profundo del pozo al que le arrojaron para que se hundiera en el lodo y se muriera de hambre y sed aún en ese pozo Jeremías oraba la intercesión tiene fuerza la intercesión tiene poder rompan ustedes la cadena ustedes no tienen que repetir la vida de nadie oiganlo bien ustedes no tienen que repetir la vida de nadie segunda ley entonces la primera ley rompe cadenas es la ley de la intercesión segunda ley una ley preciosa la ley del temor de Dios que queremos decir con la ley del temor de Dios esto hay que decirlo con ejemplos bíblicos hay que recordar sobre todo el caso del rey David sucede que Dios eligió como primer rey de su pueblo a Saúl pero Saúl fue descartado por Dios porque Saúl era un manojo de soberbia de mentira y sobre todo de desobediencia Dios descartó a Saúl como jefe del pueblo y Dios eligió a David como futuro jefe del pueblo el problema está en que cuando Dios eligió a David Saúl todavía vivía entonces Saúl acumuló unos niveles espantosos de odio y de persecución hacia David con deseo expreso de acabar con él y lo persiguió a muerte muchas veces David tuvo que huir a refugiarse en peñas y en soledades y en desiertos tuvo que buscar incluso amigos entre los enemigos tradicionales del pueblo de Dios es decir entre los filisteos porque no había dentro del pueblo de Dios que no apoyara esa fue la condición de David en esa época y en medio de esa situación dos ocasiones por lo menos en dos ocasiones David tuvo en sus manos en sus manos tuvo matar a Saúl una de esas historias que ustedes pueden leer esto se encuentra en el primer libro de Samuel ahí está la historia de David y de Saúl en una de esas ocasiones resulta que David estaba con alguno de sus hombres metido por allá en una cueva porque les tocaba vivir así literalmente en cuevas escondidos como animales estaba en una cueva cuando de pronto se oye ruido y me disculparán que lo que voy a decir no es muy elegante pero es lo que dice la Biblia resulta que el ruido era que venía Saúl porque iba a hacer sus necesidades ahí en esa cueva y ahí estaba David y David ve que entra Saúl que lógicamente no estaba muy acompañado por la diligencia en la que se encontraba entra Saúl a hacer sus necesidades en esa cueva y David tiene ahí a Saúl y David tiene una lanza en la mano tiene una espada tiene una daga puede matarlo decir no sé cuántas maneras ahí está Saúl incluso los amigos de David le dicen hoy el Señor te ha puesto a Saúl en tus manos esta es la tuya hermano pero Saúl dijo lejos de mí levantar mi mano contra el ungido de Dios eso se llama temor de Dios y el temor de Dios tiene fuerza para romper las leyes de la muerte el temor de Dios es el principio de la sabiduría el temor de Dios es lo que empieza a organizar la vida de las personas porque el temor de Dios como diría Santo Tomás de Aquino es el primer reconocimiento que trae sabiduría al alma porque es el reconocimiento creatural ¿qué quiere decir eso? yo no soy Dios yo soy criatura yo estoy sujeto a leyes yo no soy la última autoridad no soy el último juez sobre mí mismo eso es lo que significa reconocer nuestra condición creatural y eso es lo que da el temor de Dios y eso es lo que empieza a organizar la vida y el temor de Dios trae a tu vida muchas cosas porque el temor de Dios es el que hace que tú sepas que tendrás que rendir cuentas por tu historia por tu existencia por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer y estarán de acuerdo ustedes conmigo que cuando una persona realmente tiene viva conciencia de que va a darle cuentas a Dios esa persona te aseguro que empieza a vivir de otra manera como quisiera yo que nuestros políticos nuestros académicos nuestros líderes comunales y muchas veces hasta los líderes de los sindicatos crecieran en el verdadero temor de Dios y supieran que ante Dios van a tener que responder por lo que la comunidad les ha confiado no es cierto que muchas cosas cambiarían no es cierto que cambiarían muchas cosas si nosotros recuperamos ese orden ese orden bendito querido por Dios el ejemplo de David es impresionante pero hay otro ejemplo que no puedo dejar de mencionar nos lo cuenta el primer libro de los reyes en la historia del profeta Elías era una situación desesperada una sequía de tres años y medio se habían acabado completamente las cosechas había terrible hambre en el país Elías estaba huyendo porque el rey mismo que se llamaba Ahab lo estaba persiguiendo Elías estaba huyendo y también él por supuesto pasaba por horrible hambre y en esa condición llega a un cierto lugar a una localidad llamada Zareta y en Zareta se encuentra a una mujer viuda que estaba recogiendo algo de leña y que tenía un poco de harina y le dice entonces Elías a la mujer dame un poco de agua Elías estaba muriendo de sed la sequía no podía ser peor y le dice esta viuda vive el Señor tu Dios estoy recogiendo un poco de leña estoy recogiendo un poco de leña para hacer un panecillo porque no queda sino un poquito de harina un poco de aceite no queda nada más en mi casa voy a hacer un panecillo para mí y otro para mi hijo y luego nos lo comeremos y luego moriremos era todo lo que tenía esa viuda y entonces le dice Elías esto está en el primer libro de los reyes por favor leer Biblia no hay nada más bello que la Biblia leer Biblia por favor entonces le dice Elías a la viuda de Zareta le dice así dice el Señor fíjate la profecía así dice el Señor no se va a acabar la harina no se va a acabar el aceite así dice el Señor pero el primer pan que produzcas dámelo a mí imagínate eso y esta mujer no tiene sino un poquitico de harina con el que iba a alimentar a su hijito y con el que iba a comer ella fíjate la alternativa tan dramática en la que queda esa mujer que hago preparo esta harina con este aceite y dejo a ese por diosero que se muera por su cuenta preparo esta harina con aceite comemos mi hijo y yo y luego nos morimos o le creo a este profeta es parte del temor de Dios reconocer que los principios y la voz del Señor tienen que ir primero y eso fue lo que hizo esa mujer imagínate pasando hambre muriéndose de hambre ella y sobre todo viendo el padecer de hambre de su hijo sin embargo puso en primer lugar al Señor y dijo pues voy a hacer lo que dice el profeta porque lo dice el profeta el profeta le puso esa tarea tan ardua y ella le creyó y entonces que hizo esta mujer preparó el pan y se lo dio a Elías con miedo yo me la imagino pobrecilla era una viuda con miedo prepara ese pan y cuando le entrega el pan a Elías vuelve y resulta que había más harina en el recipiente y prepara otro pan ahora si para ella y para el hijo y había más harina y había más aceite y no se agotó la harina y ella seguía preparando y no se agotaba ese fue un milagro que hizo el gran profeta Elías y por qué esa mujer recibió ese maravilloso milagro que le costó muchísimo yo no me puedo imaginar el sufrimiento de una mamá en esas condiciones ¿por qué ella llegó eso? porque ella sabía este es un hombre de Dios y donde está Dios hay que obedecer a Dios pase lo que pase tantas historias que quisiera yo contarles ¿cómo no contarles aquí la historia de la mamá del padre Francisco el gran evangelizador así se le llama el padre Francisco el gran evangelizador de Corea esta mamá tenía un hijo pequeño cuando se desató la persecución contra los cristianos en Corea y los torturadores que eran refinados en los dolores que causaban por el tema ese de Caín los torturadores le dijeron a ella o renuncias al cristianismo o te matamos a tu hijo y luego te matamos a ti y esta mujer con un niño que no tenía dos años en ese momento y ella asustada por el puro miedo dijo no soy capaz yo renuncio a Cristo y entonces ella apostató de su fe y firmó un papel en el que resignaba en el que se retiraba de la fe cristiana y efectivamente le cumplieron la palabra y la dejaron libre y ella salió libre con su niño ya le habían matado al esposo al esposo se lo habían torturado hasta matarlo salió ella libre con su niño pero luego ella le contó a una amiga suya que desde el momento en el que ella salió de la cárcel habiendo traicionado a Cristo dice sentí un dolor tan grande de haberle dado la espalda a mi Jesús y entonces unos días después ustedes no lo van a creer volvió a decir yo si creo en Cristo yo no le puedo hacer esto a Cristo yo no le puedo hacer esto a Cristo y entonces con mayor saña la sometieron a lo más espantoso que puede tener una mujer a una mamá efectivamente en medio de dolores y de hambre y sed le mataron al bebé delante de sus ojos y después la mataron a ella ¿de dónde sacan esa fuerza los mártires? sacan esa fuerza de decir primero Dios pase lo que pase Dios verá que hace Dios verá como me trata lee por favor el segundo libro de los macabeos para que veas como Dios le da fuerza a los que dan testimonio en su nombre y esto te lo digo yo que soy un cobarde y yo me imagino que en esas circunstancias Dios me socorra porque muy débil soy pero si tengo que contar las historias de los que son grandes yo soy pequeño pero debo hablar de los grandes ese es el temor de Dios y el temor de Dios es el que rompe es el que rompe las leyes de la muerte los romanos no podían tolerar la capacidad de paciencia de oración y de sufrimiento de aquellos primeros cristianos no podían tolerarla y finalmente ya sabes quien ganó el imperio romano no existe más lo que existe se llama Jesucristo Jesucristo y Jesucristo eso es lo que existe